¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Televisión Canaria, donde vamos a vivir una pretemporada típica, donde las haya en cuanto a los equipos canarios y que hoy se alza el telón con este partido que vamos a vivir en el Ernesto Aparicio, en Barranco Seco, donde va a disputar su primer partido de pretemporada previo a lo que va a ser el inminente comienzo liguero a mediados del mes de septiembre, si todo marcha bien y así cruzamos los dedos la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. En Televisión Canaria les vamos a intentar comentar todo lo que sucede en estos partidos y nada mejor que las cámaras de televisión para seguir a sus respectivos equipos y en esa es nuestra labor y nuestra intención de ir informando de lo que sucede en los partidos de pretemporada de nuestros dos representativos a nivel nacional. Bueno, ha empezado el partido, como ven, rápidamente ya ha puesto en marcha el balón, la Unión Deportiva Las Palmas, primeros escarceos de esta temporada para el conjunto de Pepe Mel, vamos a ir contando todas las novedades, pero casi sin tiempo, lo vamos a ir ganando todo poquito a poco, lo vamos a ir haciendo con nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Valeró, Miguel Ángel, que lejos estás, a más de dos metros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran, buenas tardes a todos los aficionados amarillos. Pues la verdad que contentos, ¿no?, de poder estar aquí en Barranco Seco en estas instalaciones increíbles y disfrutar nuevamente de este equipo, de las nuevas joyas del conjunto amarillo, que hablaremos mucho, que hay que hablar mucho en este partido de todo lo que está sucediendo y que las miradas estarán puestas en ese jugador número, en ese dorsal número 28, Alberto Moleiro, como el nuevo Pedri, ¿no?, que ya bautizan muchos que le conocen. Efectivamente, y donde ya, como decíamos, los primeros escarceos de la Unión Deportiva Las Palmas intentando llegar al marco del pan pulido San Mateo, el conjunto del centro de la isla, que hoy es el primer sparring, podríamos decir así, entre comillas, del equipo profesional, pero que, bueno, pues en las últimas temporadas de la mano de Juan Carlos Socorro ha hecho excelentes campañas en la categoría rey del fútbol regional canario y en este caso en la tercera división canaria una vez más intentando, bueno, pues hacer un proyecto que le permita estar ahí codiándose con los grandes del grupo canario de la tercera división, ¿no? Y una alegría para todos, la inclusión, o bueno, la evolución, ya Juan Carlos Socorro tiene experiencias en el mundo profesional que estuvo a las órdenes de Juan Manuel Rodríguez en la Unión Deportiva Las Palmas, pero que, atención. El primer balón de San Mateo intentaba en el interior del área, el disparo lo efectuó Gabri, se fue muy desviado del marco que hoy defiende inicialmente Álvaro Valles. Como comentaba, pues Juan Carlos Socorro que ya tiene experiencia en el mundo profesional, ya estuvo a las órdenes de la Unión Deportiva Las Palmas con Juan Manuel Rodríguez y es sin duda, gracias a las desgracias, ¿no? Que siempre comento, podemos ver a equipos, a clubes canarios poder enfrentarse al equipo por excelencia que es la Unión Deportiva Las Palmas y donde cuando éramos todos jóvenes y empezábamos en esto del fútbol, pues enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido amistoso era como el Día de Reyes, ¿no? Y yo creo que para los jugadores es un día importante. Efectivamente, y es lo que le sucede al conjunto de San Mateo en el día de hoy aquí ante la Unión Deportiva Las Palmas, el pan pulido San Mateo que está formando de inicio con Edu en portería, Ismael, Uday, González, Pedro y Joliver en línea defensiva con Gabri, Tata por delante, Chus, Kilian, Javi, Martínez y Gabri. Ese es el once dispuesto por Juan Carlos Socorro en este primer test también para los de San Mateo en la pretemporada particular, mientras que el equipo de Pepe Mel ha iniciado el partido con Álvaro Valles en la portería, con Ale Díez, una de las caras nuevas en el equipo de Unión Deportiva Las Palmas, con Aitami, Ale Suárez y Erick Curbelo en línea defensiva por delante, Kirian en Rodríguez y Paul Salvador, jugadores que está a prueba en el primer equipo y que, como saben, bueno, pues el filial todavía está sumido en un ERTE y hasta que no, bueno, pues se vuelva a la normalidad pues hay jugadores que están a prueba con el primer equipo para saber si cuando se levante todo esto, que Dios quiera que sea pronto pues los jugadores puedan ingresar también en el filial de momento lo están haciendo la pretemporada ya con el primer equipo a prueba de Pepe Mel Cristian Cedré, Benito Ramírez en la banda, con Alberto Morello de enganche el que comentaba ya anteriormente Miguel Ángel Valerón y arriba la vuelta de Edu Espiau, el jugador cedido la pasada temporada al Villarreal y que vuelve a las órdenes de Pepe Mel y con ganas de agradar para quedarse en el primer equipo un primer equipo que también está necesitado de gol Sí, las caras más desconocidas, por así decirlo Alberto Morello, como decía antes, y Paul, el centro del campo todos los jóvenes que vienen del juvenil, que ya han debutado ya con las palmas atléticos y que sin duda vienen siguiendo, pues Mel venía siguiendo desde la temporada pasada podíamos ver incluso vídeos en redes sociales de Alberto en el confinamiento entrenando en casa porque ya sabía que iba a tener la oportunidad de hacer la pretemporada y sobre todo porque Pedri ha dejado una huella imborrable tan solo en un año, pues nos ha convencido a todos que la cantera es el futuro y que ahí es donde tenemos nuestro tesoro realmente tenemos que de alguna manera seguir insistiendo, invirtiendo en ello porque nos da muchísimas alegrías, no solo en el aspecto económico sino en el deportivo Bueno, pues con mascarilla vamos a contarles este partido con alegría y con optimismo de cara a ver un futuro próximo a todos ustedes que están viendo el partido desde la pequeña pantalla y gracias por seguirnos en Televisión Canaria toda esta pretemporada tanto de la Unión Deportiva de las Palmas como del Club Deportivo Tenerife pero esperamos poderlos ver a todos ustedes pronto en la crada remozando el Estadio Gran Canaria y el elevador Rodríguez López como se merecen nuestros dos máximos representativos en el fútbol canario pero mientras tanto hay que adaptarse a las circunstancias y las circunstancias mandan y hay que verlo a través de la pequeña pantalla y aquí estamos dispuestos a contarlo después de un exigente protocolo que se ha llevado a cabo por parte de Unión Deportiva de las Palmas para, bueno, pues hacer todas las pruebas a los jugadores tanto del San Mateo, a todos los operarios y todos los que comentamos este partido en Televisión Canaria incluso, bueno, pues la verdad es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo todas las pruebas que se tienen que pasar para que del beneplácito la Liga de Fútbol Profesional y también la Federación Española de Fútbol a que se pueda disputar este partido en el día de hoy son cosas del guión, pero hay que adaptarse a las nuevas normas, Miguel Ángel Sí, son muchas cosas que tenemos que contar, esperamos no equivocarnos porque bueno, la información la hemos recibido prácticamente antes del partido muy bien por parte de la Unión Deportiva de las Palmas la verdad que la RIN nos ha comentado todos los protocolos que han tenido que seguir y que ellos mismos siguen recibiendo información y decía algo importante, que todos los partidos amistosos de los equipos de Primera y Segunda División tienen que estar de alguna forma, que sea la Liga de Fútbol Profesional los que lo autorice, de hecho comentaba que el marítimo de Funchal probablemente, bueno, que esté prácticamente cancelado al de la semana que viene debido a que la Federación Portuguesa no ha permitido al marítimo de Funchal viajar hasta Gran Canaria Por lo menos el jugar ante el rival portugués lo que no quita que la Unión Deportiva de las Palmas juegue su partido amistoso ante otro rival en este caso están trabajando en ello por parte del club y bueno, pues lo que vaya sucediendo se lo vamos a contar aquí en Televisión Canaria bueno, escribiéndonos al guión, el San Mateo, como decíamos un equipo que, bueno, siga apostando por el proyecto de Juan Carlos Socorro un jugador con el que tuviste la ocasión de compartir vestuario ¿Cómo es Juan Carlos Socorro? Sin duda que tuve la fortuna de poder compartir el vestuario con él de ser compañero varias temporadas y bueno, el primer año simplemente verle en el terreno de juego como tocaba el balón con la zurda, la velocidad de ese regate en corto pues me quedé realmente sorprendido, ¿no? Ese tridente de Socorro, Robaina, Orlando era auténticamente un espectáculo llegaba de Larguineguín y lo primero que dije, Dios mío, ¿dónde me he metido, no? donde ver estos tres cracks, ¿no? yo creo que fue mala suerte que la Unión Deportiva de la Javana no estuviese en la vida profesional que estábamos en segunda división B porque eran tres jugadores de primera división bueno, pues el hispano venezolano Juan Carlos Socorro una temporada más al frente del Pan Pulido San Mateo la Unión Deportiva de las Palmas que juega intentando acercarse al marco de Edu el primer disparo se fue fuera desviado a la izquierda del guardameta del Pan Pulido San Mateo sí, un tiro de Alberto jugador que ocupa esa media punta muy dinámico característico, muy parecida a la de Pedri para él es un momento importante hoy de poder agradar, ¿no? sobre todo a Pepe Mel y veremos a ver si se queda en el primer equipo pero hasta el momento se le ve muy participativo y con ganas de asociarse con los futbolistas más peloteros de este equipo balón que juega Kirian Kirian retrocediendo atrás para Erick Curbelo el tendencia que se va a apoyar en el capitán Aitami Aitami jugando para Alex Suárez la pareja de centrales que estrena pretemporada el equipo de Pepe Mel el balón que se lo intentaba llevar de nuevo la Unión Deportiva de las Palmas hacia el ataque con Cristian Cedrés fue objeto de falta así lo indicó el colegiado que no hemos comentado nada Mujica Suárez que está también hoy pitando este partido en Barraco Seco en este estadio Ernesto Aparicio donde, como decíamos se pone en marcha la pretemporada en cuanto a amistosos en Televisión Canaria que le vamos a contar tanto del Club Deportivo de Tenerife como de la Unión Deportiva de las Palmas el balón en largo de Edu lo corta Alberto Moleiro jugando a la banda para que reciba una de las caras nuevas de Unión Deportiva de las Palmas Alex Díez Alex Suárez para Aitami Aitami avanza metros ante la presión tímida del San Mateo juega Kirian atrás de nuevo para Alex Suárez tiene abierto en el costado Alex Díez se mueve por dentro Cristian Cedrés se pone bien por arriba para la incorporación de Alex Díez prepara el centro este pone el balón a la frontal le va a caer el balón a Kirian Kirian que regatea dispara la parada de Edu el remate estuvo a punto de llegar el primero para la Unión Deportiva de las Palmas no estuvo bien ahí Cristian Cedrés en la finalización del disparo no sé si era Cristian o en este caso era el jugador Alberto Moleiro vamos a ver en la repetición porque el sol aquí la verdad es que ya se va cayendo y se ve poquito desde la distancia pero bueno el remate se fue por encima del marco de Edu en la ocasión más clara de estos primeros 11 minutos casi que llevamos transcurrido de primera mitad recordamos que en el minuto 25 se va a hacer una pausa para hidratación de los dos equipos y posteriormente bueno después de dos minutos pues se volverá a reanudar el juego llega el pan pulido San Mateo balón en largo buscando la carrera de Chus Chus que intentaba ganarle la espalda a Eric Curbelo recupera sin embargo Kirian Kirian que intentaba marcharse viene desde atrás de nuevo corregir Eric Curbelo le deja para Paul la cambia hacia el costado buscando a Cristian Cedrías anticipó bien Oliver tocó de cabeza Oliver se va a perder por line laterales banda para la Unión Deportiva La Palma banda para Alex Díez una de las calas nuevas como decíamos Miguel Ángel Alex Díez tenemos ya también otros dos pero que todavía están en el protocolo pertinente para poderse incorporar a los entrenamientos las tres incorporaciones de la Unión Deportiva La Palma Alex Díez es jugador del Extremadura gran temporada que hizo el año pasado a pesar de perder la categoría un futbolista que estuvo en filiales del Español del Villarreal y que para él a sus 24 años es su gran oportunidad de consagrarse en el fútbol profesional y no cabe duda que es un jugador muy versátil con gran llegada un jugador defensivamente bastante bueno muy completo y por de ahí que la Secretaría Técnica haya dado el visto bueno para traer a un futbolista para reforzar uno de los puestos seguirán llegando futbolistas seguirán llegando jugadores también Oscar Clemente del Atlético Madrid otra de las promesas del fútbol canario recordemos que es tinerfeño llegó en edad Benjamín al Atlético Madrid el año pasado debutó con Simeone en Ipurua frente al Eibar en esa derrota 2-0 estuvo 3 minutos sobre el campo fue testimonial pero sí que para Simeone era un futbolista que era frecuente en los entrenamientos hizo 10 goles en el filial y a su edad a la edad que tiene que son 22 años pues es un futbolista que el año Deporte de las Palmas quiere apostar por él viene ya traspasado y no cabe duda que se están haciendo yo creo que fichajes con mucho sentido jóvenes con proyección y con calidad así es y en este caso todavía no se cierra la puerta a futuras incorporaciones en donde se está trabajando por parte de la Secretaría Técnica de Unión Deportiva en las Palmas incluso bueno por las negociaciones con algunos jugadores importantes de renombre en el primer plantel como es el caso de Rubén Castro que ha manifestado por activa y por pasiva que bueno su intención es quedarse pero todo va también en ese límite salarial que pone la Liga de Fútbol Profesional y que bueno tanto tiene que ajustarse la Unión Deportiva de la Palma también es verdad que si salen algunos como puede ser el caso de Mauricio Lemus o incluso que el Girón ascienda a la Primera División bueno que todo eso son fuentes de ingresos que pueda tener Unión Deportiva de la Palma que facilite todavía más bueno pues ese límite salarial en este caso si la llegada también del jugador francés de Enzo un futbolista también con muchísima proyección del mismo corte del mismo perfil con la misma filosofía y yo creo que bueno se está trabajando en de tres jugadores con más experiencia uno de ellos Carmona el argentino grandísimo futbolista creo que es uno de los jugadores que se están haciendo todo lo posible para atraerlo porque no solamente en la juventud sino darle experiencia a este equipo sobre todo con las bajas tan importantes que ha tenido la Unión Deportiva de la Palma como Galarreta Pedri no se sabemos si Rubén va a seguir yo creo que debe reforzarse con jugadores competitivos de experiencia para darle un equilibrio al plantel efectivamente y de momento bueno la base sigue siendo la pasada temporada y lo cierto es que pues no va a quedar otra que seguir apostando por jugadores canarios en este caso y que poquito a poco pues se vayan haciendo un hueco en el fútbol profesional y estamos jugadores como Pedri tú lo comentabas ya eso es un caso aparte pero hay otros jugadores que han ido destacando la pasada temporada bueno lo intenta el San Mateo el balón arriba la cortó Ale Suárez llegó muy forzado ahí Chus para intentar el centro atrás al final el balón llegó mansamente a los dominios de Álvaro Valles el balón que lo juega ya la Unión Deportiva Las Palmas con Kirian otro jugador que tiene que crecer y que crecer en este equipo que después de subirlo la pasada temporada tuvo una campaña bueno pues con muchos altibajos ¿no? y se sabe la calidad que tiene el tinerfeño para poder rendir ahí en ese puesto que tanto le urge a PPML en la parcela ancha ¿no? sí los refuerzos van a venir por la columna vertebral los medios centros centrales y el delantero centro ahí donde la Unión Deportiva de Las Palmas y todos los clubes tratan de reforzarse Kirian yo creo que si tenemos que catalogarlo ahora ser por así decirlo una definición de hasta el momento de su participación en el primer equipo en estas temporadas pues ha sido un gran número 12 un gran futbolista número 12 sin continuidad a tenerle faltado continuidad que siempre ha sido ese medio centro tercer medio centro pero estoy convencido que a su edad es un jugador joven que está adquiriendo experiencia y para él este año es la gran oportunidad junto con Fabio de poder de alguna forma consagrarse o reivindicarse mejor dicho y demostrarle a PPML de que son futbolistas que pueden ser titulares y Cristian Cedrea otro jugador que también por las lesiones tuvo que salir de los planes de PPML cuando estaba contando bastante con él y también bueno pues se le da una nueva oportunidad esta temporada para seguir creciendo como jugador del primer plantel yo creo que mimbre suficientes hay para tener una temporada tranquila en la Unión Deportiva de las Palmas e ir viéndolas venir partido partido como decía el Cholo Simeone que tan famoso se hizo en aquella temporada no le queda otra la Unión Deportiva de las Palmas teniendo en cuenta con lo que se cuenta y apuesta por la cantera si vemos realmente el once que está sobre el terreno de juego Alberto por Pedri y Paul por Galarreta básicamente los demás futbolistas ya tienen experiencia y han jugado salvando la diferencia de algunos jugadores como Alex que no ha sido titular sino ha compartido ha estado más fuera de los terrenos en el banquillo que siendo titular y la nueva incorporación de Alex Díaz pero el resto de futbolistas han tenido muchos minutos en temporadas anteriores bueno pues se juega la Unión Deportiva de las Palmas cumplimos ya 17 minutos y medio de esta pretemporada que vamos a contar en Televisión Canaria con la Unión Deportiva de las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en lo que va a ser una pretemporada típica pero que es lo que exige el guión en el día de hoy a estas alturas como para estar quejándose de lo que está sucediendo en el mundo en este caso bueno pues sin público pero esperemos que pronto se vuelva a reconducir esa situación y todos podamos disfrutar de una libertad entre comillas que nos permita bueno disfrutar de estos placeres como es fíjate tú lo que decíamos en su momento bueno pues no viene público ahora muchos estarán echando de menos hasta ver un partido de juveniles y en este caso pues las cosas no se pueden no cabe duda que la situación como hemos repetido tantas veces es difícil para todos pero hay dos palabras que para mí son fundamentales vamos a ver el lanzamiento de Corny y ahora el saque de esquina lo comentamos ahora Miguel Ángel el balón arriba la buscaba Edu Espiau el balón se marchó desviado en la oposición el defensor del pan pulido San Mateo y al final será saque de portería para el guardameta Edu que como comentaba dos palabras que para mí son fundamentales no solamente en esta situación sino en la vida misma que son la constancia la perseverancia en todo este ritual y liturgia que estamos atravesando de de mantener de ser atención el balón no había fuera de juego la deja seguir el colegiado y es el gol del San Mateo gol del San Mateo gol del pan pulido San Mateo Gabri el dorsal número 9 es el que marca el primero para el conjunto de Juan Carlos socorro un despiste en la saga de Unión Deportiva Las Palmas y el conjunto de la tercera división canaria que se adelanta en Barranco Seco el despiste bueno pues que lo supo aprovechar el pan pulido San Mateo aquí no hay bar y lo cierto es que se quedaron ahí un poco parados los defensores de Unión Deportiva Las Palmas y lo vamos a ver no se ve bien en la imagen pero aquí estamos nosotros sentados prácticamente en la misma línea del juez de línea y dio la sensación de que no fue fuera de juego la verdad es que bueno es el primer partida pretemporada toma de contacto pero sí que estamos viviendo en Unión Deportiva con falta de ritmo con lentitud en la transición del balón pocas conexiones cuesta realizar tres pases seguidos y la verdad que el equipo de Juan Carlos socorro está tácticamente muy bien colocado en el terreno de juego y está aprovechando cada vez ha llegado con tres ocasiones bastante claras y en la tercera pues ha conseguido el gol y eso que han estado mucho tiempo parado los jugadores del San Mateo por eso comentábamos que llevaba un poco tiempo entrenando pero lo cierto es que se le ven en muy buena disposición los jugadores de Juan Carlos socorro en este test primero para ellos también ante la Unión Deportiva de Las Palmas y fíjate dando la sorpresa ganando 0-1 el gol de Gabri para el conjunto del pan pulido San Mateo el balón en largo lo saca de nuevo el conjunto del centro de Gran Canaria intentando buscar arriba de nuevo a Gabri el autor del tanto viene a presionarle a Álvaro Valles la saca arriba la se la intentaba llevar Benito Ramírez corta Ismael la sede atrás para que sea el central Uday González el que juegue para Edu Edu la pone arriba viene Pole intentando obstaculizar y cortar esa incorporación al ataque de nuevo del San Mateo la protege bien el conjunto de Juan Carlos Socorro intentando salir Ismael la perdió se la lleva Benito Ramírez Benito Ramírez pone el botón de estar para ir hacia adelante y el centro atrás no fue bueno lo recuperó el pan pulido San Mateo hubo falta ahora sobre Oliver por parte de Ale Díez da la sensación en los jugadores de la línea deportiva de las palmas a pesadez los primeros entrenamientos de pretemporada si no recuerdo mal creo que es el décimo entrenamiento hoy y sí que se puede percibir cierta lentitud en ciertos movimientos debido a al volumen a la intensidad de trabajo y que eso provoca muchas veces que la toma de decisiones no sea la correcta y que da la sensación de que llegas al balón pero llega el contrariente es que tú Bueno Benito Ramírez se retira Miguel Ángel perdón lo estaba viendo retirarse por aquí por el costado con algún tipo de molestia anteriormente había sufrido un golpe y se ha tenido que retirar Benito Ramírez esperemos que no sea nada grave ha entrado en el terreno de juego el dorsal número 26 en este caso Clau Clau Méndez el jugador procedente del filial y que bueno esa es una de las promesas también para para estar incluso en el primer equipo como decíamos son jugadores que están a prueba para jugar en la primera plantilla de Unión Deportiva de Las Palmas no todos se van a poder quedar no, sin duda y con lo comentabas antes que las formas estéticas están un ERTE no pueden empezar a entrenar con el filial y si lo pueden hacer es empezar a entrenar con el primer equipo la gran novedad de la situación en la que estamos viviendo y no solamente veremos estos futbolistas probablemente debutarán muchos de ellos a lo largo de la pretemporada bueno pues el pan pulido San Mateo que se adelantó como nos dice también nuestro compañero Fabián en Petit Comité Gabri ex jugador también del División de Honor de Juvenil de Unión Deportiva Las Palmas bueno pues no hay cuña que más duela que la del mismo palo en este caso Miguel Ángel si así es y Gabri que marcó el gol que de momento pone al San Mateo por delante en el marcador de este Ernesto Aparicio bueno tendrá una nueva ocasión de aproximarse al marco amarillo el conjunto del pan pulido San Mateo que como decíamos esta semana mismo también inició los entrenamientos de cara a la pretemporada 2020-2021 de cara a esa temporada que también va a ser atípica en el fútbol regional y además que parece que no está notando absolutamente nada de esa inactividad de faltas de entrenamiento la verdad que es una teoría que hay que estudiarla científicamente porque muchos comentaban que el Paris Saint Germain de no haber competido en su liga por el confinamiento lo vemos en la final y compitiendo a un gran nivel muchas veces no sabes cómo vas a reaccionar en diferentes circunstancias pero está claro que si no tienes ritmo de partido es mucho más complicado Edu Espiau la protegía ahí fue objeto de falta por detrás del jugador del pan subpulido San Mateo al final será Aitami el que ponga el balón en movimiento lo hace para Kirian Kirian intentando buscar en el costado al recién incorporado Clau el balón iba arriba cortó la saga del San Mateo saca con todo viene el balón para Erick Curbelo la toca de cabeza Clau intenta marcharse de Ismael por el centro atrás Edu Espiau no llega de cabeza va a sacar la saca del San Mateo intentando salir a la contra buscando ahí el apoyo en largo buscando la carrera de Gabri se mide con Ale Suárez Ale Suárez tiene por detrás y ventaja a Álvaro Valles el guardameta de Unión Deportiva la forma la pone para Aitami Aitami la saca la cita para Kirian en el costado la pedida de Erick Curbelo ante la amenaza de Chus viene el balón para Paul Paul Salvador abriendo el costado para Cristian Cedrés este para Alex Díez Alex Díez la juega atrás para Aitami intenta progresar la Unión Deportiva de las Palmas intentando tocar más el equipo de Pepe Mel que sigue viendo brazos cruzados en la otra en la única grada que tiene este estadio pues el partido intenta buscar el centro tocó un jugador del San Mateo y me parece que ha pitado penalti ha pitado penalti ha pitado mano del jugador del San Mateo creo que era el jugador Oliver el que venía a cortar Uday González ahí lo vemos que se está quejando de ese posible penalti que ha pitado el colegiado Mujica Suárez vamos a verlo se iba Edu Espiao se entró y tocó en la mano el balón al punto máximo a la pena máxima que la transforma la Unión Deportiva de las Palmas marca Kirian creo que es el que lanzaba Kirian el empate a uno en el marcador en esta aparición de Barranco Seco ahí vemos al Tinerfeño que anotó la pena máxima y se para ahora el partido miglangen en este minuto 26 para la pausa de hidratación si no vemos bien la repetición parece ser que por las pocas protestas que hubieron del equipo contrario que si le dio la mano en ese centro ese pase atrás que tenía muchísimo peligro y bueno hubo un penalti que empata el partido que los primeros minutos para hacer un resumen rápido creo que la Unión Deportiva de las Palmas no ha estado bien ha estado lento la circulación del balón hemos visto en una de las jugadas como los jugadores jóvenes intentan recibir de espaldas en el centro del campo son cosas que el entrenador tiene que ir perfilando sobre todo a nivel profesional recibir de espaldas con tanta poca velocidad o ritmo en el pase en el fútbol profesional en segunda pues ahí te te vacunan la presión te roban la pelota en el medio y prácticamente te generan muchísimo peligro pero poco a poco son cosas para ir viendo para que el entrenador vaya yo creo que sí que da en la mano da claramente ahí en la mano de Uday vamos a verlo más detenidamente si da en la mano de Uday bueno ya después ahí entra la interpretación pero lo cierto es que todas esas manos últimamente se han ido pitando y aunque hoy no tenemos VAR bueno pues si tenemos no sé si primero le da en el muslo y luego en la mano no protestaron los jugadores del San Mateo en este caso bueno también en un partido pretemporada a lo mejor no van a exigir tanto pero lo cierto es que la pena máxima la transformó Kirián y es el empate a uno ha empezado muy bien el San Mateo yo creo que incluso mejor que la Unión Deportiva de Las Palmas pero poquito a poco le va cogiendo el ritmo el equipo de Pepe Mel a este partido ante un equipo que insisto es muy rocoso en el grupo que no era de la tercera división que incluso bueno pues en muchas ocasiones bueno pues se puso en muchos aprietos a los a los grandes de la categoría del grupo que no era de la tercera división incluso estuvo coqueteando incluso con los puestos de promoción de ascenso pero después poquito a poco se fue desinflando hablamos de de la pasada temporada del equipo de Juan Carlos Socorro un equipo que tradicionalmente ha estado en categorías regionales del fútbol Gran Canario pero que en las últimas temporadas se ha consolidado en el grupo canario de la tercera división si los equipos del norte muchísimos clubes se han fortalecido en estos últimos años yo recuerdo la época de tercera división en mi época en los 90 eran más característicos muchos clubes de la zona sur de medianía pero a medida que han pasado el tiempo y estos años muchos clubes pues ahora mismo en la zona norte marcan la tónica son más característicos más fuertes los clubes de la zona norte que de la zona sur así es bueno pues de momento después de esta pausa de hidratación el empate a uno en el marcador con los dos equipos ya regresando poquito a poco al terreno de juego ahí veíamos al estande de unión deportiva de la fama con PP a la cabeza y que bueno pues estará sacando sus primeras conclusiones de un partido en donde bueno no se pueden sacar muchas de esas conclusiones que uno siempre intenta pero que si es verdad que va a servir de minutos para muchos de esos jóvenes jugadores que intentan quedarse en el primer equipo y que van a intentar arañar sus minutos como oro en paño en este caso para intentar quedarse y tú sabes de eso bastante Miguel Ángel porque a un jugador del filial cuando se le dan minutos lo que quiere es agradar es muy pronto el primer partido para poder hacer un análisis o evaluarlo porque ahora mismo los futbolistas aún están muy nerviosos el balón te quema los pies intentas hacerlo todo bien más que tratar de buscar el éxito lo que hacen es evitar el fracaso el fallo para que no de alguna manera no ser señalado y estos partidos es importante que ellos vayan cogiendo experiencia que se vayan asociando con los jugadores de experiencia como Aitami que veíamos antes dando indicaciones a los futbolistas jóvenes muy importante el apoyo de los jugadores veteranos en los que empiezan y a partir de ahí ir creciendo este futbolista como comentábamos antes ese dorsal 28 Alberto que incluso Pedri aconsejó que si estuviese el primer equipo que hiciera la temporada con la Unión Deportiva de Las Palmas y en que nuevamente hay muchas esperanzas depositadas ya Juan Carlos Socorro que mueve el banquillo mientras que la Unión Deportiva de Las Palmas todos van a disputar unos 45 minutos otros 45 minutos a sesión de este jugador que intentaba correr Clau que ha entrado en sustitución de Benito Ramírez esperemos que no tenga nada grave el jugador de la aldea de Unión Deportiva de Las Palmas tres cambios ya he visualizado en el equipo de Juan Carlos Socorro retirado a Oliver Tata y Kilian Alemán un jugador también procedente de la cantera de Unión Deportiva de Las Palmas y de momento bueno pues intentando refrescar a un equipo que insisto con el paso de los minutos va a notar muy probablemente esa inactividad ¿no? que ha retomado ahora en la en esta misma semana Miguel Ángel si el cansancio va a ir poco a poco apareciendo trata de retrasar la aparición de la fatiga en este tipo de partidos en los jugadores con la carga de trabajo y y lo más importante es que al mínimo detalle como hemos visto con Benito es tratar de no forzar cualquier molestia sobrecarga pues pedir el cambio rápidamente porque una lesión a estas alturas ya empezando es mucho más complicada ¿no? para un futbolista y tuve la mala suerte de tener alguna lesión en alguna pretemporada que ya luego me marcó el resto de ella ¿no? porque básicamente la carga de trabajo la intensidad del volumen son muy importantes para para rendir a lo largo de la temporada y hay que cuidar muchísimo a los futbolistas en este tipo de partidos Aletigue la pone arriba buscando a Edu Espiau la protege Edu Espiau intentaba girarse ahí está poniendo una de las luchas más bonitas de momento del partido con Uday González el jugador que cometió el penalti a centro del propio Edu Espiau el balón que es para Aletigue intentaba marchar se tocó propiamente en él y de nuevo es banda para el conjunto de Juan Carlos Socorro ha participado poco el lateral no incorporación de la Unión Deportiva de Las Palmas quizás un poco tímido en esas acciones estando muy acertado en alguno de los pases y sobre todo la transición en poco ritmo de juego que parece ser que de momento probablemente condicionado por como decíamos antes por la carga de trabajo balón que intentaba buscar por dentro a Cristian Cedré le cae el balón a Itami en la apertura para Clau Clau jugando con Kiria el tinerfeño intentaba buscar la progresión de Erick Curbelo no lo consiguió porque cerró bien Ismael juega Itami Ale Suárez viene a presionar Gabri Ale Suárez la intentaba jugar atrás Gabri un jugador que insisto bueno pues viene de los filiales también de Unión Deportiva Las Palmas juega Paul un jugador muy elegante Paul esa zurda en el centro del campo hasta el momento no le podemos pedir grandes acciones simplemente que que sea el eje el canalizador de los juegos poder suministrar esos balones a los jugadores de media punta sobre todo Alberto y hasta el momento pues el chaval para la edad que tiene está haciendo bastante bien el balón que cortó el San Mateo viene en la recuperación Cristian Cedrés le cae a Clau Clau que se anima con el disparo no fue efectivo se marchó desviado a la izquierda del marco de Edu está yendo en falta un futbolista como Pedri que veíamos desde la pretemporada pasada los primeros minutos yo recuerdo verle en en Fuerteventura y ese jugador distinto que cuando recibe la pelota y hace un movimiento dice uff este jugador tiene algo distinto y es lo que se echa en falta sobre todo ese desborde ese uno contra uno en esa línea media que a lo largo de los partidos pues vamos a ir viendo sobre todo jugadores como Kirian que se le pide que sea más atrevido en el uno contra uno intentar buscar más desborde siempre recibe vamos atrás de un lado a otro en el fútbol yo creo que marca la diferencia los futbolistas que son atrevidos analizamos muchísimos jugadores que son muy buenos pero que juegan muy lejos del área y el jugador que vale dinero es aquel que se acerca al área pisa al área y es capaz de bordar Kirian la juega por dentro para Alberto Moreiro Moreiro intentaba marcharse de Uday cortó bien el central del San Mateo que volvió la pasada temporada a la fila del equipo de Juan Carlos Socorro juega de nuevo Cristian C3 abriendo para Ale Díez este cede atrás para Alex Suárez en la distancia observa Gabri intentando pescar ahí algo cuando juegan los centrales Aitami Kirian Kirian buscaba por dentro a Clau el balón que lo sacó de nuevo la saca del San Mateo intenta salir desde atrás Uday mete el balón en largo buscando a Gabri el balón que lo pugna con Alex Suárez se le lleva a Alex Suárez la saca para Kirian dice el colegiado Mujica Suárez que siga el juego Clau la sede atrás para Kirian el tinerfeño buscaba por dentro a Edu Fiado prefiere apoyarse en Alberto Moreiro vino al pixo ahí el central del San Mateo con todo Pedro para cometer la falta e intentar desde esa posición muy probablemente alguno de los jugadores de la Unión Deportiva la forma es el disparo directo sobre el marco de Edu sí que quizás es el único jugador que se está moviendo bien entre líneas Kirian levanta la mano buscando un movimiento hacia el interior y es Alberto el único futbolista que ocupa esos espacios entre líneas donde pueda hacer daño hasta el momento el San Mateo está muy bien colocado tácticamente yo creo que le está ganando la batalla a la Unión Deportiva en ese aspecto a pesar de la diferencia de categoría y de nivel de futbolista y por el momento no le está generando mucho peligro atención a la falta ya va Kirian Kirian busca el palo donde se situaba la barrera estuvo muy atento Edu ahí para atajar sin ningún tipo de problemas el lanzamiento del tinerfeño que no causó demasiado peligro al equipo de Juan Carlos Socorro intenta salir de nuevo el San Mateo viene la presión viene la Unión Deportiva La Palma está siguiendo el nivel el equipo de Pepe Mela Moleiro que intentaba marcharse la saca Pedro la juega en corto para Chus Chus en largo buscando la carrera de Javi Martínez uno de los jugadores destacados en el conjunto del San Mateo será de nuevo el balón para el conjunto Gran Canario en este caso del centro de la isla de Gran Canaria el pan pulido San Mateo va a poner el balón arriba de nuevo Samu intentando buscar la frontal del área al final cuelga el balón para que sea Tejera el que intenta buscar ese esférico no llegó Javi Martínez saca la saca de Unión Deportiva de Las Palmas Javi Martínez pugnando con Edu Piao pitó la falta Mujica Suárez la saca atrás de nuevo Unión Deportiva de Las Palmas Aletíez con Alex Suárez mueve ya Itami el capitán se asoma ahí al círculo central para jugarla para Alberto Moleiro Moleiro buscando el apoyo de nuevo atrás de Alex Suárez por dentro la pide Kirian Kirian intentaba la conducción sigue Kirian saliendo de cuanto le salen al paso la juega para el tendense Erick Curbelo de nuevo Kirian mete el balón arriba buscando a Edu Piao Edu Piao a punto de cazar a la cazó dentro del área la parada de Edu evitando el segundo de Unión Deportiva Las Palmas se confió el central creía que no iba a Edu pitó córner pensaba que había pitado fuera de juego se quedaron los jugadores del San Mateo pensando que había pitado fuera de juego pero lo cierto es que lo que indicaba la auxilia perdona Miguel Ángel era saque de esquina ahí veíamos la parada del guardameta Edu para evitar el segundo de Unión Deportiva de Las Palmas de nuevo al saque de esquina el conjunto de Pepe Mel se asoma al ataque los centrales de Unión Deportiva de Las Palmas Aitami está siendo abrazado literalmente por Pedro el balón que cae al jugador de Unión Deportiva bueno si el VAR existiera hoy aquí Aitami y Pedro yo creo que o tenían los dos tarjetas amarillas o pitaba penalti el colegiado fíjense aquí en la imagen a la izquierda justo cuando cae después el balón al jugador de Unión Deportiva de Las Palmas en posición antireglamentaria fíjense ahí como las tienen con tiesas tanto Pedro como Aitami al final no pasó a mayores esa jugada de ataque de Unión Deportiva de Las Palmas y el gol fue anulado por Claro fuera de juego juega de nuevo el conjunto del San Mateo intentando asomarse al ataque el equipo de Juan Carlos Socorro que salvo el gol y alguna aproximación en los primeros instantes del partido un poco más de vacaciones ofensivos ha tenido el conjunto del San Mateo Alberto Moreiro no la pudo controlar el jugador hizo falta dice el colegiado que había habido anteriormente una falta previa a Paul Salvador en Unión Deportiva de Las Palmas que es el que pone el balón en movimiento rápidamente para Kirian Kirian la pone arriba buscando a Clau corta la pierna de Ismael se fue hacia el costado Pedro a punto de perderla estuvo a punto de aprovecharla y Cristian Cedrés el balón sin embargo se pierde por línea de fondo será portería para el San Mateo Miguel Ángel está insistiendo Kirian con esos pases y creo que demasiado previsible telegrafiando un poco la jugada sabiendo todos los futbolistas contrarios que es lo que va a hacer y es clara evidencia de que el equipo no está realizando el fútbol que le gustaría hacer sobre todo dinamismo jugar rápido por abajo realizando paredes pero bueno sabemos que es un partido de pretemporada y para sacar las conclusiones yo creo que de los más positivos hasta el momento el jugador número 27 Paul que creo que es de los más destacados hasta el momento jugador con mucho criterio tácticamente muy bien colocado tocando fácil al jugador que está más cerca y la verdad que es un jugador muy elegante y muy interesante atención que Alberto Moreiro una de las novedades ingresa en el área el disparo se marchó por el lateral no, no, no indicó penalti estaba diciendo estaba señalando la sensación de que había pitado penalti podía haber sido de hecho ahí lo vemos como Pedro le agarra le toca un poquito después sigue la jugada y ya el balón se pierde a la izquierda del marco de hecho le reclaman estaba ahí también reclamándole que da la sensación de que de que le toca de que la agarra balón arriba intentaba llegar ahí Javi Martínez la tocó después le hicieron falta a Javi Martínez será falta favorable al pan pulido San Mateo hay que tener mucho cuidado con los golpes el ritmo esas entradas a destiempo que siempre generan ese pique entre los futbolistas y nos olvidamos que es un partido amistoso y sobre todo en el momento que estamos de la pretemporada porque hay que evitar las lesiones como sea intentaba jugar en largo de nuevo el San Mateo para aproximarse con celeridad hacia el marco de Álvaro Valles el balón se perdió por el lateral juega Paul Paul Salvador con Aitami Aitami el capitán de unión deportiva la forma intentando salir desde atrás buscando a Kirian el tira el feño la ve por dentro Edu Espiau se mueve Edu Espiau intentaba buscar la incorporación de Eric Quirubelo tanto Kirian como Claude ahí no estuvieron acertados en el desmarque y el error de Kirian en el pase recalcar nuevamente la actuación de Paul quizás cuando un futbolista me gusta soy demasiado insistente o repito siempre acciones pero es un jugador que como vimos ahora en el saque de banda quiere la pelota pide asume la responsabilidad y hasta el momento un jugador que me está gustando muchísimo a lo que intenta cortar la saga del San Mateo y bien colocado siempre bien colocado Cristian Cedrez jugando para Letiz vamos a ver si evita que se vaya por el lateral lo consigue Ale Díez prepara el centro pone arriba buscando la incorporación de Edu Espiao corta la saga del San Mateo con Pedro la deja para este jugador también uno de los jugadores importantes del conjunto de Juan Carlos Socorro Javi Martínez balón arriba que la pelea Gabri con Ale Suárez se pelea con todo Gabri intentaba marcharse hay falta dice el colegiado que no que siga el juego el balón para Ale Suárez corremos ya los últimos instantes de esta primera mitad que teniendo en cuenta la pausa de hidratación nos vamos a ir prácticamente hasta el 47 el balón que lo juega Alberto Moleiro para Ale Díez fue impreciso el pase para el lateral diestro de Unión Deportiva Las Palmas se pierde por el lateral banda para el pan pulido San Mateo muchos jugadores del San Mateo que han pasado por los filiales de la Unión Deportiva de Las Palmas como muchos clubes de nuestra isla grandes jugadores que han pasado por juveniles por categorías inferiores y que hoy están aquí el balón que lo intenta sacar de nuevo el San Mateo como puede viene hacia el costado para que lo pelee Chus Chus con Erick Curbelo Clau viene en la ayuda a intentar robar esa pelota la consigue Clau inicialmente sigue peleando desde el suelo Chus se la lleva Erick Curbelo metió la pierna Gabriel y el balón para la banda para Unión Deportiva a Las Palmas juega el balón Kirian Kirian intentaba buscar por dentro a Eduspeao viene a la pierna ahí bien de él el jugador del San Mateo para evitarlo Gabri intentaba de nuevo Eduspeao tocar de primera para Alberto Moreiro le cae el balón a Paul Salvador Paul Salvador para Aitami Aitami que Paul Frank no sé habría que mirar las estadísticas pero no tenía prácticamente ningún error en el pase es un jugador que promete y que bueno pues viene avalado por Pepe Mel lo mismo que Alberto Moreiro para bueno pues suplir ausencias que puedan ser como es el caso de Galarreta o del propio Pedri bueno salvando la distancia de momento y a la espera de Clemente de Oscar Clemente el jugador tiene feño ex de la Atlético Madrid viene como una de las perlas del verano y uno de los fichajes estrellas en el estadio deportivo Las Palmas y veremos el tándem que hace con estos futbolistas y sobre todo ojalá que haya esa conexión futbolística para que la Unión Deportiva sea uno de los equipos reveladores sobre todo por los futbolistas de nivel y de calidad yo creo que los grandes clubes Pedri ha dejado una huella como bien decían realmente importantísima y que está uniendo porque las van a ser seguidas por muchos clubes el balón que va a corresponder de nuevo al conjunto amarillo en el lateral en este caso en el saque de esquina la verdad que se hace complicado a veces narrar así de esta manera un partido con la mascarilla al canto pero insisto hay que adaptarse a la situación el balón que será de nuevo para la Unión Deportiva de Las Palmas en los últimos escarceos de esta primera mitad cumplimos ya el 46.5 el centro a la frontal del área no lo pudo aprovechar nadie ahí están teniendo sus más y sus menos los jugadores del San Mateo y algunos de la Unión Deportiva de Las Palmas agarrándose vamos a ver si no va a mayores intenta poner paz ahí Edu el guardameta del San Mateo y al final yo creo que Mujica Suárez va a dar por finalizada esta primera mitad ya estábamos en el 46.5 y dice bueno vamos a tranquilizarnos todos al descanso para que no vaya a mayores ya insistíamos que en cada córner y en cada falta estaban agarrándose los jugadores y eso pues ha propiciado algún calentón en este sentido bueno pues tiempo de descanso Miguel Ángel primeras connotaciones de esta pretemporada y donde de momento se traduce con el empate a uno entre la Unión Deportiva de Las Palmas y el PAN Pulido San Mateo primera toma de contacto fusionando este proyecto nuevo proyecto jugadores jóvenes siguiendo ya lo veíamos ahí a Itami ya lo decía yo que habían habido anteriormente otros escarceos en el saque de esquina anterior y bueno y ahí lo veíamos no va a mayores vamos a ver lo que sucede en la segunda mitad seguiremos contándole lo que sucede en esta pretemporada de Unión Deportiva de Las Palmas de momento el empate a uno en este Ernesto París de Barranco Seco volveremos en el inicio de la segunda mitad entre Unión Deportiva de Las Palmas y PAN Pulido San Mateo de nuevo con todos ustedes desde el Ernesto París de Barranco Seco donde ha empezado con algunos instantes de anterioridad al tiempo de pausa el partido en esta segunda mitad entre la Unión Deportiva de Las Palmas y el PAN Pulido San Mateo recuerden que en la primera mitad con empate a uno ha habido muchos cambios en el arranque de esta segunda mitad tanto en el equipo de Juan Carlos Socorro como en el equipo de Pepe Mel de momento como decíamos ese empate a uno y arranca una segunda mitad Miguel Ángel en donde vamos a tener que seguir algunos jugadores desconocidos muchos para el gran público pero que vienen pisando fuerte desde atrás para intentar hacerse un hueco en la primera plantilla de Unión Deportiva de Las Palmas así es jugadores de Las Palmas atléticos como el que vemos en ese el dorsal número 31 Sato que ya tuvo una aparición explosiva en el filial con muchísimos problemas administrativos para poder fichar con los de Juan Manuel Rodríguez en Las Palmas pero que es un jugador que gusta muchísimo a Pepe Mel y que tendrá sus minutos igual que Pau en el dorsal número 29 el futbolista del filial y la novedad más importante en esta segunda parte es ese futbolista que vemos un jugador en el balón a los pies Michael Mesa jugador seguido en Albacete la temporada pasada y que como todos recordarán hizo el gol que dio la permanencia en Albacete ¿no? sí, así es bueno, uno de los jugadores que ha gustado es el que tiene perdón jugando Paul en este caso era ¿quién dijo? no ha cambiado al jugador así es perdón comentamos yo creo que sobre todo por la gran primera parte que ha hecho sin duda que ha sido ahí vemos la jugada Salvador que intentaba el disparo finalmente en la Unión Deportiva de Las Palmas se marchó por encima del marco de Edu el guardameta del conjunto un gancho y a vos de pronto Michael Mesa a punto estuvo de encontrar portería con muy poquito ahí vemos el centro y donde Michael Mesa el tinerfeño intentó el disparo de primera se marchó por encima del marco de la portería del San Mateo intenta jugar de nuevo la Unión Deportiva de Las Palmas recuperando el balón el jugador también Pau Migueles Pau Migueles que intentaba recuperar ese esférico la recuperó sin embargo el conjunto del San Mateo intentando buscar en largo la carrera de Juanma Fleitas intentaba de nuevo el conjunto del San Mateo aproximarse al marco de Álvaro Valles juega la Unión Deportiva de Las Palmas intentando salir de atrás con Álvaro Lemus Álvaro Lemus la pone para Michael Mesa pone el balón en largo para la carrera de Clau viene en la ayuda del central del San Mateo la sede atrás para el guardameta del conjunto del San Mateo Llegó ahí poco tarde jugador amarillo y encontronazo y Edu que se quejaba de ese encontronazo con Clau y al final el colegiado Mujica Suárez que intenta poner paz en esos encontronazos que están habiendo en las proximidades del área del San Mateo y son esos detalles que los jugadores joven deberían aprender llega tarde choca con el portero y pedir disculpas que no cuesta nada pedir disculpas al portero y arreglar muchas cosas será banda para el San Mateo con Oliver Oliver va a buscar ahí en corto la cabeza de nuevo el balón para Oliver el lateral zurdo del San Mateo que se marche hacia arriba intentaba buscar en corta la presencia de un compañero vino después en la ayuda por detrás para hacer la falta sobre Juan Daniel Sato Casoli quedó ligeramente dolorido ese jugador dorsal número 31 de Unión Deportiva Las Palmas juega de nuevo por Salvador pero vemos como jugadores de Juan Carlos Socorro tienen muy bien aprendida la presión achican espacios entre todos y hacen que el terreno de juego no se les haga grande intentaba salir el San Mateo desde atrás que está poniendo muchas ganas y le está complicando mucho la vida a la Unión Deportiva de Las Palmas de hecho ahí está ese marcador de empate a uno juega Sato intentando buscar el desmarque de Pau Pau que la pedida sin embargo la juega en corte para Michael Mesa Michael Mesa fue objeto de falta del dorsal número 10 de Kilian Alemán intentar poquito a poco el fútbol profesional sobre todo hacer que el que tiene que correr rápido es el balón y no el jugador y eso te solventa muchos problemas Álvaro Lemus jugando para Pau Salvador Pau Salvador aproximándose ahí al lateral de Zurdo donde recibe Aridai Aridai la pone por dentro viene el centro atrás le cae el balón a Michael Mesa estaba en posición antirreglamentaria dice el colegiado el pase para Dani Castellano si ya vemos con Dani como el equipo tiene mucho más deporte llegada por fuera creo que con el cambio de Dani la Unión Deportiva va a tener mucho más sorpresa quizás los laterales no tenían tanta profundidad eran mucho más de corte defensivo y con Dani el equipo va a ganar en superioridad numérica en ataque balón que viene a recuperar Pau Pau Miguel es la juega atrás para que saque Erick Curbelo Erick Curbelo jugando ahora en posición de central formando ahí pareja con Pau Salvador porque es el que está ocupando esa demarcación tras la sustitución de los dos centrales titulares Alex Suárez y de Aitami el balón para Pau tenemos un caloso corro de pie en la primera parte permaneció sentado y ahora dando indicaciones muy cerca de lo suyo juega de nuevo en la Unión Deportiva la forma intentando Aridai buscar ahí asociarse con Alberto Molero recuperó de nuevo el San Mateo viene Sato a cortar esa progresión de Kirian Alemán la falta sobre el ex jugador también de filiales de Unión Deportiva de Las Palmas falta cobrada por el colegiado Mujica Suárez será balón por tanto para el San Mateo una de las tónicas generales de ya el año pasado con PPML es tratar de hacer presión alta en ataque y una vez que eres superado pues hacer esas faltas tácticas y ahora solo vemos incluso desde la pretemporada del año pasado y como los jugadores jóvenes con los entrenamientos que llevan ya van tomando nota de ese tipo de lo que quiera el entrenador juega de nuevo se fue bien Kilian Alemán con esa ruleta de Sato la juega hacia el costado de nuevo el balón atrás intenta mantener la posición del esférico el equipo de Juan Carlos Socorro jugando atrás los centrales del San Mateo buscando en el costado progresar vino Sato en la presión hizo falta dice el colegiado favorable al San Mateo hemos visto la presión de Clau como sale rápidamente un jugador veloz muy veloz pero la presión tiene que ser coordinada si sales un poco a lo loco dejas espacio entre líneas y si eres superado al final le haces muy poco favor a tu línea sobre todo la línea de medio campo nueve minutos de la segunda mitad recuerden en el 25 habrá una pausa para la hidratación de los dos equipos hoy una temperatura bastante agradable en este estadio de Barranco Seco en el Ernesto París donde estamos llevando las incidencias de este primer partido de la pretemporada de Unión Deportiva de las Palmas y que les acompañaremos en todo el devenir del conjunto amarillo en esta nueva pretemporada y que ustedes serán testigos de lujo a través de la pequeña pantalla agradeciendo de antemano bueno pues ese apoyo incondicional con nuestra televisión para seguir las incidencias de nuestros dos máximos representativos la Unión Deportiva de las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en esta nueva andadura peculiar de pretemporada que hemos iniciado en la tarde de hoy Álvaro Lemos la pone en corto la juega Pau Pau que intentaba meterse hasta la línea de fondo intentaba buscar el centro cortó bien Oliver será de nuevo banda para Unión Deportiva de las Palmas y vemos a Oliver que se quejaba de un golpe en la boca al final no fue a Mayores sacará de banda Álvaro Lemos importante este futbolista para este equipo que pueda estar libre de lesiones el rendimiento de Álvaro Lemos durante las temporadas cuando no está bien ha sido ha sido importante y ojalá que esta temporada pues sobre todo pueda poder disfrutar del fútbol y que la Unión Deportiva se vea de alguna forma beneficiado por su posjugador que tiene mucho deporte y el recuerdo de grandes partidos en esta Unión Deportiva incluso en el Carranza frente al Cádiz creo que fue uno de los futbolistas más destacados con desborde llegada cuando está bien es no solamente un defensor sino un delantero más intentaba llevársela el conjunto de Juan Carlos Socorro lo intentó Raúl Sosa al final perdió el esférico recupera de nuevo Unión Deportiva las Palmas juega por Medeciano y Michael Mesa este se apoya atrás en Paul Salvador Paul Salvador intentando buscar en el costado a Dani Castellano este de nuevo con Paul Salvador juegan los centrales ahora de Unión Deportiva las Palmas con el terpense Erick Curbelo la pone por dentro para que sea el jugador Paulino Paul el que intentaba buscar la progresión se de atrás para Sato este con el otro jugador de la cantera como es el caso de Paul Salvador Paul Salvador intentaba jugarla para Pau entre Paul y Pau al final hubo plantillazo de Pau se disculpa con Kilian Alemán ahí lo vamos a ver después de perderla al final la falta cometida por el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas estamos viendo como Mel quiere probar a Paul también de central ha retrasado su posición para que Sato tenga más protagonismo en el medio del campo y claramente lo vemos menos participativo porque tiene está en una posición más retrasada balón que va a recuperar el propio Sato Sato la juega con el exterior para que intente salir de la Unión Deportiva a Las Palmas por el costado el balón que le viene a Pau no vio esa desmarque el jugador de Unión Deportiva a Las Palmas después del pase de Alberto Moleiro y al final recuperó el conjunto del San Mateo Kilian salió de atrás jugando al atrás para Pedro este con Oliver Oliver se apoya de nuevo en Kilian Alemán la cede atrás Pedro la golpea en largo viene a recuperar Sato la toca viene Clau Clau Méndez el que intenta progresar ahí está Clau Méndez intentando buscar a Paul el centro lo intentaba controlar a Lidai y recupera sin embargo la Unión Deportiva a Las Palmas después de intentarlo por el costado izquierdo balón de Sato la pone por dentro para Aridai Dani Castellano de nuevo Aridai Aridai se empareja ahí con el dorsal número 12 Emilio del pan pulido San Mateo tiene su más y su menos Aridai intenta salir a la contra el San Mateo viene bien en el corte Paul Salvador sin embargo recupera el San Mateo intentando asomarse al ataque con Emilio Emilio y Raúl Sosa que intentaban buscar la progresión en el costado derecho va a recuperar la Unión Deportiva de Las Palmas recupera sin ningún tipo de complicaciones por mediación de Pau Pau la toca para Sato este con Michael Mesa de nuevo Sato Sato intentaba buscar a Pau no fue efectivo el pase lo cortó Oliver sale rápidamente el equipo de Juan Carlos Socorro viene a cerrar Sato la progresión de Dailo intenta buscar atrás de nuevo la incorporación de Oliver Oliver que intentaba buscar la pared reclamaba la falta de Álvaro Lemos no la vio así Mujica Suárez el balón es para el guardameta de Unión Deportiva de Las Palmas que no lo habíamos comentado es Alex Domínguez sí, así es está siendo mucho más listo el San Mateo porque la Unión Deportiva de Las Palmas creo que está corriendo demasiado en exceso y a destiempo por así decirlo se está precipitando está viendo que no consigue el control del juego quieren llegar a todas dan pases incluso sin mucho sentido se está partiendo incluso las líneas y el San Mateo poquito a poco se está haciendo más que con el control del juego con el control táctico más que el control del espacio del terreno y yo creo que a medida de la Unión Deportiva de Las Palmas no busca soluciones puede sufrir en los últimos minutos sobre todo en los últimos 15 minutos balón que jugaba en la Unión Deportiva de Las Palmas Clau Méndez la pide Álvaro Lemus Clau Méndez va a intentar llegar a la línea de fondo viene ahí en la ayuda el jugador Uday Uday González tocó en última instancia dice el colegiado y se banda para la Unión Deportiva de Las Palmas más sensación de cansancio en los jugadores amarillos que el San Mateo por ese como comentaba antes están corriendo mucho Álvaro Lemus la pone para Pau Pau pone el centro atrás le cae el balón ahí a Michael Mesa sacó la saga del San Mateo estuvo a punto de aprovecharlo él tiene el feño viene el balón de nuevo para Sato Sato en la apertura hacia el costado para Aridai Aridai la pide por dentro Alberto Moleiro Aridai la incorporación de Dani Castellano va a llegar el balón manso a las manos de Edu jugadores que se conocen entre ellos también porque ya se han enfrentado probablemente en pretemporadas para las formas atléticos en estos torneos de verano que muchos de ellos incluso han coincidido en categorías inferiores en juveniles en cadetes jugadores que ya saben saben cómo juegan balón de banda de nuevo para el pan pulido San Mateo que está poniendo las cosas complicadas y muy caras a la Unión Deportiva Las Palmas en este primer test de la pretemporada balón arriba que intenta recuperar Sato la juega atrás para Paul Salvador para Eric Curbelo el tendencia ahora encargado ahí del centro de la saga de Unión Deportiva Las Palmas juega para Álvaro Lemus Álvaro Lemus que la toca hacia el medio para Michael Mesa Michael Mesa Álvaro Lemus viene Pau Pau que intentaba tocarla reclamaba Oliver que había tocado en el propio Pau al final el colegiado da pelota para la Unión Deportiva Las Palmas Álvaro Lemus que tiene un gran parecido parecido físico entre Álvaro Lemus y Pau juegan los dos por la parte derecha y por momentos se confunden igual igual que Alberto que tiene cierto parecido físico con Pedri sabemos que no está Pedri pero a veces por momentos nos confunde el balón que lo intentaba jugar de nuevo Unión Deportiva Las Palmas viene en el corte Pedro la saca en largo buscaba la carrera de Samu no va a llegar Samu el balón lo protegió bien por Salvador el balón para Aridai Aridai fue objeto de falta de Kilian Alemán deja seguir el colegiado balón para Michael Mesa se recupera el jugador de Unión Deportiva Las Palmas después de esa falta bonito gesto técnico ahora Aridai de nuevo Sato Sato abriendo al costado para Dani Castellano Dani Castellano la pone de nuevo para Sato Sato la protege busca de nuevo Dani Castellano no fue preciso el envío de nuevo Sato con el esférico la sigue teniendo él intentaba marcharse de los que le salían al paso dice el colegiado lo que le hicieron falta en ese último intento y por tanto balón favorable al Unión Deportiva Las Palmas andan con chiquitas la verdad que están entrando fuerte están yendo sobre todo en esa anticipación cuando reciben de espalda no se están dejando nada Mateo un equipo rocoso podríamos decir así en esa categoría de la tercera división canaria y que bueno pues le ha dado muy buenos frutos ese carisma implantado por Juan Carlos Socorro balón que vuela hacia el marco de Edu ataja el cuerdameta del San Mateo intentando sacar en largo buscaba sorprender buscando la carrera de Samu sin embargo estaban atendos los zagueros de Unión Deportiva de la forma en este caso Dani Castellano tocó para Álvaro Lemos Álvaro Lemos con Michael Mesa se apoya en Sato Sato para Dani Castellano Dani Castellano intenta marcharse de su par lo consigue busca el centro juega rasito para Alberto Moleiro a punto de perderla intenta recuperar el San Mateo y salir sigue peleando Alberto Moleiro viene Aridai en la ayuda se la lleva el jugador Mayor King para de nuevo el conjunto amarillo Michael Mesa la pone para Álvaro Lemos Álvaro Lemos prepara el centro pone el balón atrás Clau al larguero el remate el remate de cabeza de Clau Mente tras el centro de Álvaro Lemos a punto de suponer el segundo para la Unión Deportiva Las Palmas ahí lo vemos Álvaro Lemos pone un centro preciso y Clau que mandó al travesaño de la portería de Edu además elevó fantásticamente increíble el salto esa fase de vuelo y como remató pues con muchísimo peligro Aridai con Álvaro Moreno Álvaro intentaba Alberto Moreno se intentaba marchar recupera de nuevo la saga del San Mateo saca con todo ahora está intentando presionar más arriba a la Unión Deportiva de Las Palmas y eso le está costando todavía más al San Mateo para salir desde atrás ahí vemos una repetición más frontal donde el jugador Clau Méndez estuvo a punto de conseguir el segundo para la Unión Deportiva de Las Palmas a pesar de que está acosando el equipo amarillo tácticamente está muy bien parado tratando de no generar ninguna fisura y que sobre todo esos pases interiores que es lo que puede hacerle daño o centros laterales el equipo está muy bien colocado sobre todo esa línea de 5 con los centrales muy marcando muy de cerca y sobre todo se ve la mano cuando tienes un entrenador que ha sido profesional que conoce el fútbol profesional tienes la capacidad de imprimirle ese carácter competitivo que a veces marca la diferencia atención ese balón que intentaba pescar en río revuelto el conjunto de Juan Carlos Socorro creo que era Dailo el que buscaba esa pelota estuvo atento ahora el guardameta Alex Domínguez para evitar animales mayores saca la Unión Deportiva de Las Palmas intentaban buscar a Clau Méndez Michael Mesa la toca de cabeza para Clau Clau con espacio viene a cerrar ahí bien Oliver y el balón de banda para la Unión Deportiva de Las Palmas se lo pondrá en movimiento de nuevo Álvaro Lemos Álvaro Lemos con Sato Sato la pone para Paul Paul Salvador que no llegó viene a corregir Dani Castellano la juega para Paul ahora elegido como lateral zurdo momentáneamente juega para Michael Mesa por dentro Alberto Moleiro la pone para Clau Clau que la toca con el exterior para Ariday Ariday va a intentar ingresar en el área busca el disparo la parada de Edu se va aproximando poquito a poco a la Unión Deportiva de Las Palmas y ha tenido dos ocasiones ya claras en el remate de Clau y ahora el disparo de Ariday el jugador que se le pide ese tipo de situaciones futbolistas con muchísima experiencia ya en el fútbol profesional que se espera mucho de él y ha sido de los pocos disparos en esta segunda parte el centro de arriba bien atajó el guardameta Edu que está al acecho intentando buscar una carrera de Samu en saque largo pero de momento están Dani Castellano y los centrales de Unión Deportiva de Las Palmas también bien colocados intentando abortar esa situación ahí está de nuevo el saque en largo de Edu buscando a Samu tocó de cabeza Álvaro Lemus será para Unión Deportiva de Las Palmas el balón por El Salvador que bueno pues de central tampoco lo hace mal pero se nota esa circulación de balón que tenía en la primera mitad en el centro del campo de la Unión Deportiva de Las Palmas podríamos definirlo así ¿no Miquel Ángel? es un partido de pruebas el entrenador lo mueve a diferentes posiciones porque habrá momentos de la temporada que probablemente le haga falta momentos del partido sobre todo ver cómo cómo se desenvuelve un buen futbolista que técnicamente es bueno que tácticamente saben manejar muy bien los espacios normalmente puedes jugar en casi cualquier posición lógicamente nos gustó muchísimo en la primera parte estando de central normalmente tienes menos protagonismo pero hasta el momento el chaval lo está haciendo muy bien balón de banda para el San Mateo buscando arriba de nuevo el balón el conjunto de Juan Carlos Socorro le intentaba presionar Raúl Sosa saca la saca de Unión Deportiva de la Falma le cae el balón a Kilian Alemán Kilian Alemán la protege la coloca bien intentando buscar la incorporación de Samu de nuevo recupera el San Mateo Kilian de nuevo con el esférico Kilian Alemán la pierde dice el colegiado que le hicieron falta pues tendrá opción de acercarse al marco de Unión Deportiva de la Falma del San Mateo balón parado una nueva oportunidad para defender la Unión Deportiva de la Falma y ajustar en esas labores defensivas la sensación del equipo amarillo es que quiere pero no puede creo que sería el resumen hasta el momento el balón que lo va a poner en movimiento de nuevo el conjunto del San Mateo allá se va Kilian Alemán a intentar golpearla sobre el marco de Alex Domínguez ahí viene el centro de Kilian viene pasado Alex Domínguez se hace grande ahí para atajar el esférico y sacarla rápidamente buscando la incorporación en el ataque de Pau Pau que la perdió e hizo falta dice el colegiado al final hay balón para el San Mateo no sé si vamos a llegar ya a la pausa de hidratación estamos por encima del 24 y de inmediato muy probablemente Mujica Suárez ordene que se vayan a las bandas los jugadores de uno y otro equipo para esa pausa de hidratación pactada por parte de los dos equipos además muy necesaria la deshidratación es una de las causas más importantes de lesiones atención que le la puso dentro y dice el colegiado que hubo mano en el control del jugador del San Mateo y el balón se marchó por encima del marco de Alex Domínguez ahí lo vamos a ver dice que se ayudó con el brazo en el control sí claramente se ayudó con el brazo Pedro y el balón que se perdió por encima del marco ahí vemos a jugadores ya estirando llegamos a esa pausa de la hidratación unos segundos antes de incluso el 25 Miguel Ángel bueno no estamos viendo grandes cosas podríamos decirlo así no vamos a ocultar lo que están viendo todos nuestros telespectadores pero lo cierto es que es lo que toca en este primer test de la pretemporada para la Unión Deportiva de Las Palmas y sobre todo por ver a los futbolistas jóvenes claramente no pueden jugar no pueden jugar no pueden estar hoy las nuevas adquisiciones de la Unión Deportiva de Las Palmas pero yo creo que para el aficionado canario el ver jugadores del filial en el primer equipo dando muestras de calidad es toda una alegría el objetivo del equipo que de alguna forma se tiene que plantear o que todos tenemos que de alguna forma entender que el proyecto de esta Unión Deportiva de Las Palmas probablemente sea dos, tres años tratar de sacar jugadores jóvenes de consolidar jugadores jóvenes en el primer equipo y hacer un equipo consistente para para dar casa a esa primera división tan ansiada por todos nuevamente hay que tener muchísima paciencia y yo creo que cualquier aficionado canario lo que nos gusta ver es que nuestros jóvenes estén en el primer equipo el año pasado la apuesta fue importante arriesgada y salió bien por la venta de un futbolista que marcó las diferencias como Pedri y que yo creo que está en la línea a seguir sin duda bueno pues queda mucho camino por delante para la Unión Deportiva de La Forma y el Club Deportivo Tenerife lo iremos viviendo aquí a través de la pequeña pantalla en Televisión Canaria con ese plato fuerte que tendremos el 4 de septiembre en Rodríguez López entre los dos máximos representativos del fútbol canario entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva de La Forma mientras vemos algunas de las jugadas protagonistas de este partido el gol de pena máxima que de momento le da el empate a la Unión Deportiva de La Forma ya que como saben se había adelantado el San Mateo el gol inicial para el conjunto de Juan Carlos Socorro y que bueno pues está dejando muy buen sabor de boca diría yo el equipo del grupo canario de la tercera división en esa pelea con la Unión Deportiva de La Forma que ha tenido bien es cierto algunas ocasiones en la segunda mitad para tener un marcador favorable pero de momento eso no se ha traducido la puntería del equipo de Pepe Mel en resultados y en este caso pues ahí está ese empate a uno mi clase está compitiendo mano a mano no se ve la diferencia por momentos de categoría es cierto que es futbolista de mayor calidad en la Unión Deportiva de Las Palmas pero se ve un equipo muy trabajado aparte de Juan Carlos Socorro como bien comentaba antes conoce el fútbol profesional conoce el fútbol a las mil maravillas y él está muy bien ordenado y ese espíritu competitivo que le da a su propio futbolista más la motivación sumada por estar en Barranco Seco en un campo como este frente al rival de la Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que tiene todos los ingredientes añadidos para que estén dando el rendimiento que están dando y haciendo un grandísimo encuentro bueno no se perfilan cambios más en la Unión Deportiva de Las Palmas los mismos que estaban en el terreno de juego y en el San Mateo estamos visionando un poquito a ver si había movido algo Juan Carlos Socorro y parece que no tampoco después de la hidratación haya habido ningún cambio en la fila del San Mateo se reanuda el encuentro en este Ernesto Paricio de Barranco Seco donde llevamos las incidencias de este primer partido de la pretemporada de Unión Deportiva de Las Palmas con el empate a uno entre el conjunto amarillo y el San Mateo juega Álvaro Lemus atrás para el guardameta de Unión Deportiva de Las Palmas Ale Tomínguez Ale Tomínguez la pone para Erick Curbelo el tendencia que intenta buscar el apoyo en corto de Pau dice el colegiado que hizo falta Pau sobre el jugador Fran Romero y el balón por tanto será favorable a los intereses del Pampulito San Mateo están cometiendo sucesivos errores como este en este momento yo creo que el error está en Erick de dar ese pase interior a un compañero de espaldas en el centro del campo en una zona muy vulnerable y si te roban pues prácticamente estás perdido siempre hay que tratar de salir de mi punto de vista por fuera y el desmarque del futbolista también pues no es el más idóneo son aspectos de conceptos sobre todo salen por fuera pero no puedes tener una pérdida en esa zona del campo porque te puede provocar mucho peligro Alex Domínguez la pone por dentro para Sato Sato intenta salir desde atrás conduciendo el esférico la juega para Dani Castellano por delante la pide Ariday sigue Dani Castellano siempre él intentando buscar el apoyo por dentro de Michael Besa no lo encuentra tiene que ser atrás para Paul Salvador este con Erick Curbelo Erick Curbelo la mueve para Álvaro Lemus Álvaro Lemus presionado ahí tiene que ser de nuevo para Erick Curbelo Erick busca por abajo a Pau Paula toca para Michael Mesa anticipó Dailo juega de nuevo el San Mateo intentando salir desde atrás le cae el balón de nuevo a Álvaro Lemus la pierde la Unión Deportiva de Las Palmas recupera el conjunto de Juan Carlos Socorro con Fran Romero viene Fran Romero de nuevo a pelearla intenta llevársela el conjunto de San Mateo balón que seguirá correspondiendo al equipo del centro de la isla de Gran Canaria por esa falta sobre Sergio Marrero cometida por el jugador Pau falta de movilidad a los jugadores le dan la espalda al portero del San Mateo y así es muy complicado perder la pelota de espaldas y sin realizar movimientos en el espacio libre lógicamente el cansancio de los futbolistas pues se nota probablemente el bombe de trabajo pero es muy difícil sorprender a cualquier equipo tratando de recibir de espaldas y sin con poca movilidad balón que será de banda de nuevo para el conjunto del San Mateo va a intentarlo el equipo de Juan Carlos Socorro al final lo que decretó el colegiado falta vamos a ver ahí está hablando Mujica Suárez con el jugador del Pampulido San Mateo va a hacer el lanzamiento de falta para hablar del equipo de Juan Carlos Socorro le daba indicaciones el hispano venezolano allá va el centro viene pasado colgado demasiado largo el balón se va a perder por línea de fondo incluso en el otro costado será portería para la Unión Deportiva de Las Palmas balón que va a ser para Alex Dominguez entró en la segunda mitad sustituyendo a Álvaro Valles que se supone de momento vaya a ser el portero titular de la Unión Deportiva de Las Palmas teniendo en cuenta con lo que cuenta el conjunto amarillo a día de hoy otra de las incógnitas balón que juega desde atrás por Salvador para Sato Sato la mueve para Pau Pau con Eric Curbelo Eric Curbelo la toca por dentro de nuevo viene Álvaro Lemus en el costado a intentar progresar de nuevo Pau Pau con Paul Paul Salvador intentándola por el costado izquierdo se apoya en Dani Castellano Dani Castellano para Aridai viene a presionar la Dani Castellano y Aridai sigue Dani Castellano la pone por dentro la toca para Michael Mesa Michael Mesa en la frontal juega para Klau Klaumende prepara el centro pone el centro atrás viene pasado no llega ningún rematador de Unión Deportiva de Las Palmas se la lleva de nuevo el San Mateo intentando salir desde atrás intentando buscar la carrera rápidamente viene en el corte Paul Salvador que yo creo que está acusando ya los minutos que llevamos en el terreno de juego tanto él como Erick Curbelo son los que más minutos llevan sobre el césped de este Ernesto Paricio hay que destacar la gran actuación de los centrales del San Mateo sobre todo el dorsal número 5 un partidazo increíble ha sacado ha solventado todo con mucho criterio y creo que ha sido el mejor jugador del partido diría yo Pedro Yuday González la pareja de centrales del conjunto de Juan Carlos Socorro balón que juega de nuevo la Unión Deportiva de Las Palmas el balón por dentro para Pau tiene ocasión ahora de pisar el área por el centro atrás Clau Méndez gol el gol de Clau Méndez para ser el segundo de la Unión Deportiva de Las Palmas se entró bien ahí perfectamente Paulino Miguel es Pau para que Clau Méndez solo con la frontal de su cabeza materialice el segundo tanto para la Unión Deportiva de Las Palmas ya lo había tenido anteriormente con un cabezazo formidable al travesaño ahora lo consiguió el jugador del conjunto amarillo ahí lo vemos el centro de Pau y libre de marca de cabeza Clau Batea Edu el gol de la Unión Deportiva de Las Palmas para poner el segundo en el equipo de Pepe Mel que vuelve a mover el banquillo que gran jugada el desmarque de Pau primeramente yo creo que más de medio gol él levanta la cabeza ve el desmarque de su compañero y el centro es yo creo que de gran jugador es muy medido es importantísimo ese medio segundo antes tratar de levantar un poquito la cabeza y ver donde está ubicado tu compañero para que pueda rematar en muy buenas condiciones también el desmarque de Clau sobre todo el segundo palo normalmente el delanteo suele moverse al primero al segundo pero entre los dos se ve que se conocen bastante bien del filial y han hecho una grandísima jugada y Clau en los últimos partidos de Unión Deportiva de Las Palmas tuvo algún escarceo con el primer equipo en este caso y bueno también intenta pelear por ese puesto en el equipo de Pepe Mel esta temporada Balón que lo intenta recuperar Unión Deportiva de Las Palmas Aridai se va hacia atrás se evita que se vaya por el línea de fondo juega para Paul Salvador este para Dani Castellano Sato Sato la saca en largo para Michael Mesa no llega a este sin embargo corrige bien Pau Pau que busca la pared con Álvaro Lemos Álvaro Lemos se incorpora al ataque Álvaro Lemos se frena bien Álvaro Lemos intenta buscar un compañero encuentra intentaba una exquisitez no le salió Álvaro Lemos y el balón es de portería para Edu ahora si se puede percibir el cansancio de las jugadores de San Mateo quizás con el resultado 1-1 pues te mantiene todavía ahí aunque no tengas muchas fuerzas en vilo mentalmente tienes que hacer un sobreesfuerzo pero ya con el 2-1 claramente la Unión Deportiva de Las Palmas se activan mecanismos mentales que hacen que el resultado te haga jugar de una forma u otra es difícil de poder entender pero no juega de la misma manera cuando vas ganando que cuando vas perdiendo y claramente se ve el cansancio y ya los jugadores de San Mateo pues dejarán mucho más espacio y la Unión Deportiva de Las Palmas pues podrá hacer algún gol más Pedro intenta salir desde atrás para el San Mateo intentando no perderle la cara al partido buscaba el balón en largo para Sergio Marrero estaba en posición antirreglamentaria el hijo del ex jugador de Unión Deportiva de Las Palmas y Atlético de Madrid y que bueno pues está teniendo sus minutos en el conjunto del San Mateo de la mano de Juan Carlos Socorro Sato sacando el balón para la Unión Deportiva de Las Palmas la juega para Eric Curbelo la pone racita para Pau Pau de nuevo con Sato toca de primera Unión Deportiva de Las Palmas Michael Mesa de exterior para Paul Salvador Paul Salvador saliendo desde atrás juega con Dani Castellano de nuevo Paul Salvador la pide Sato que es el que recibe ahí en el círculo central la pone por dentro para Michael Mesa intentaba buscarla él tiene el feño la perdió mete la puntita ahí Dani Castellano para intentar recuperarla se la intentaba llevar Clau viene en la protección ahí el central infranqueable en el día de hoy Pedro sacó con todo le pudo hacer falta a Clau es lo que reclamaba el jugador del San Mateo que queda momentáneamente tendido en el terreno de juego por momentos ahora se ve la Unión Deportiva conectando asociándose mejor el juego es mucho más fluido por momentos ha sido un gran partido de la Unión Deportiva de Las Palmas y eso está claro lo hemos visto todos pero sí que faltaba ese gol de alguna manera para descongestionar tanto mentalmente como físicamente a los jugadores ya digo sin hacer un gran partido porque la verdad que no hemos visto un gran fútbol de los jugadores amarillos pero sí que esto le va a dar confianza de cara al futuro estamos hablando del primer partido de pretemporada y exigirles mucho más yo creo que sería un poco ilógico y quizás atrevido todos los aficionados creemos que juegue bien desde el primer momento que gole pero en fútbol dos y dos no son cuatro bueno pues se marchaba del terreno del juego Pedro y de nuevo recupera el conjunto del Juan Pulido San Mateo al jugador Dayle y Juanma Fleita que son los jugadores que si ustedes lo perciben no tienen dorsal en el conjunto del Juan Pulido San Mateo saca de nuevo la unión deportiva la forma intentando salir por mediación de Alberto Muleiro este juega para Lidai se frena Lidai intenta buscar a Clau la carrera de Clau Méndez intentando parejarse ahí Clau Méndez hizo falta en su afán por doble gara al central del conjunto del San Mateo el balón que será de nuevo para el conjunto de Juan Carlos Socorros ahí lo vemos como Clau hizo falta en su empeño por pugnar por esa pelota un adjetivo futbolístico que normalmente en el lenguaje periodístico se utiliza muchísimo inconmensurable para el jugador central de San Mateo durante toda la tarde balón que saca de nuevo la saca del San Mateo intentaba cortar la sato viene también en la ayuda Erick Curbelo saca atrás en la unión deportiva la forma para que sea el guardameta Ale Domínguez el que la ponga en cortito ahí para por Salvador este para Sato Sato que se me da un parecido a José Mi Castañeda el jugador recientemente bueno pues que rescindía su contrato con la unión deportiva de las palmas y que el cántabro pues dejaba la disciplina de la unión deportiva en las palmas en este sentido el balón para Clau Clau que intentaba marcharse de cuanto le salían al paso le cae el balón para que sea Alberto Moreiro la pone para Pau Pau busca el disparo muy cruzado a la derecha del marco de Edu el disparo de Paulino que se marchó desviado como decíamos ahí lo vamos a ver recibe libre de marca intenta buscar con el exterior el palo largo y al final se le marchó muy desviado el esférico al jugador de la unión deportiva de las palmas para los jugadores de todas las apuestas jugador de banda que tanto ha pedido Mel ya desde la pretemporada del año pasado futbolistas que tengan recorrido que tengan velocidad que deporten por fuera y ya lo mismo la Secretaría Técnica está en ello vimos a fichado a Enzo el francés es media punta a Clemente que no es un delantero delantero a pesar de que metió 10 goles en Atlético de Madrid la temporada pasada pero se maneja muy bien en el medio del campo y el lateral derecho que ya lo hemos visto en la primera parte pero faltan jugadores por llegar como bien comentaba si se consigue oficializar la llegada de Carmona el jugador argentino yo creo que le daría muchísimo equilibrio aparte de que estoy convencido que llegaran muchos más jugadores pero si Michael Mesa Álvaro Lemus la pone dentro a punto de llegar Pau a punto de llegar para ser el tercero de la Unión Deportiva de Las Palmas decíamos que a lo mejor en la cabeza de Pepe Mel también pasa un poco bueno por mente el tener a Alex Díez a lo mejor probablemente como lateral zurdo lateral diestro en este caso y como ya probó en varias ocasiones Álvaro Lemus por delante esa es una de sus posibilidades ya que bueno pues la ha practicado en anteriores ocasiones con la Unión Deportiva de Las Palmas sobre todo cuando Álvaro Lemus ha estado disponible normalmente cuando quieres tener dos futbolistas dos buenos futbolistas competitivos en todos los puestos porque todo el entrenador desea ya veremos los jugadores el perfil del futbolista que se está trayendo el jugador joven veremos si al final Robert es la perla vética que vemos en los medios de comunicación en que todo el mundo está hablando como uno de los futbolistas deseados por muchos clubes de España y que Tino Luis también muy bien conoce por su pasado vético veremos si al final yo creo que en estos días el lunes sabremos algo definitivo si el futbolista puede recalar en las filas amarillas y lo que vaya a ser en el mercado ahora mismo están barajando muchas posibilidades y no es tan fácil decidirte pero está claro que el perfil es jugador joven que promete con cierto carácter competitivo de clubes importantes que están haciendo la pretemporada como el caso de Robert con Pellegrini y el Betis y veremos lo que ocurre se irá viendo sin duda ahora lo que toca es esta falta peligrosa favor del San Mateo la mano clara de Paul Salvador cortando esa incursión al ataque del conjunto de Juan Carlos Socorro que va a tener la oportunidad balón parado de intentar batir en los últimos escarceos del partido a ese guardameta Alex Domínguez el guardameta de Unión Deportiva Las Palmas en el disparo presto y dispuesto el jugador Samu que la va a intentar golpear de diestra buscando muy probablemente por encima de la barrera batir al guardameta la hace por abajo atajó sin problemas el guardameta de Unión Deportiva Las Palmas Alex Domínguez adivinó bien ese intento de golpeo por abajo de la barrera de Samu y se hizo con el esférico sin ningún tipo de complicaciones como veíamos el balón es para Sato últimos escarceos de este partido Miguel Ángel no va a prolongar yo creo mucho Mujica Suárez pero lo cierto es que pocas conclusiones se pueden sacar de un partido en donde bueno pues es el primero de la pretemporada si es verdad que insistías tú en que había que destacar sobre todo en la primera mitad de Paul Salvador y en la segunda pues quizás nos quedamos con esa cana de pau en el afán por desbordar en banda derecha o incluso esos remates y esa potencia que se le vislumbra al jugador de Unión Deportiva Las Palmas Clau Méndez si yo creo que lo has resumido bastante bien los tres futbolistas diría que más destacados la primera parte claramente Paul para mí para mi opinión buena jugada atención que lo intentaba el San Mateo de nuevo acercarse al marco de Unión Deportiva Las Palmas sin embargo se hace con el esférico sin problema Alex Domínguez decías la inclusión de Clau también está ya en la primera parte por banda pero ya en los segundos 45 minutos delantero centro generando muchos espacios para los media punta peleándose con los centrales y sobre todo realizando el gol la acción del gol y un buen cabezazo al alguero y creo que son los jugadores más destacados Pau intenta buscar por arriba intentaba el toque para la incorporación de Aridai no fue efectivo se marcha por línea de fondo y aquí prácticamente se va a acabar el partido este primer tese de la pretemporada para el equipo de Pepe Mel se cumple ya el 45 de partido y el San Mateo que ha dejado muy buen sabor de boca sobre todo teniendo en cuenta lo poquito que llevan entrenando los jugadores de Juan Carlos Socorro yo creo que se debe marchar muy satisfecho al centro de la isla con el papel que han desempeñado ante una unión deportiva de la forma también plagada con muchos jugadores que vienen intentando ganarse un puesto en el primer equipo pero que insisto bueno pues no desmerece nada el trabajo y el esfuerzo que ha tenido el equipo de Juan Carlos Socorro si quedan muchos futbolistas titulares en el Deportivo de la Fana que probablemente en la primera parte de la liga veremos un once totalmente distinto pero si que que Mel de mi punto lo hace bien probar futbolistas jóvenes para ver con los que los que puede contar Ariday lo intentó rebotó ese balón en varios jugadores del San Mateo finalmente llegó a los dominios de Edu intenta anticiparse Álvaro Lemos se la lleva Álvaro Lemos por delante la pide Pau Pau con Álvaro Lemos Álvaro Lemos va a recibir ingresa en el área sale Edu se hace valiente ahí el cuarta meta del San Mateo para hacerse con el esférico intenta sacar la última arriba intentando buscar incluso la igualada heroico sin duda el equipo de Juan Carlos Socorro intentando poner en aprieto a la Unión Deportiva Las Palmas ahí viene la superioridad de Klaus se ha ido hacia arriba el San Mateo eso deja espacio y pudiera terminar con la sentencia definitiva del partido Sato Sato para Pau Pau con Sato Sato la recibe ingresa en el área la pone atrás Pau Pau se gira dispara saca la saca del San Mateo le cae a Klaus Klaus se la prepara la deja para Ritriday gol de Ritay lo decíamos que se podía rematar el partido y lo ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas en ese afán el San Mateo de intentar buscar la heroica de una igualada ante un oponente de superior categoría como es la Unión Deportiva de Las Palmas llega el tercero lo marca Ariday ahí estuvieron un poquito espesos los delanteros de Unión Deportiva de Las Palmas pero finalmente consiguió Klaus ponerla para Ariday y el disparo de este inapelable para Edu que nada pudo hacer por evitar el tercer tanto de los amarillos desbordado ante el cansancio en San Mateo que ha hecho un grandísimo partido como bien comentas la Unión Deportiva con 11 prácticamente jugadores frescos en esta segunda mitad y un auténtico golazo desde mi punto de vista Ritay mantiene la cabeza fría en el momento está en una posición esperando que le llegue la pelota para poder vermos ahí como engancha ese auténtico disparo y ha hecho un golazo como es característico en un delantero pues se va a acabar el partido en este Ernesto París de Barranco donde hemos llevado las incidencias de este primer partido de la pretemporada de Unión Deportiva de Las Palmas seguiremos en pos de ofrecerle a todo el archipiélago canario lo que hacen nuestros máximos representativos mientras tanto el San Mateo no le pierde la cara intenta irse hacia arriba el balón que lo intentaba pugnar y al final es falta anterior pitó sobre el jugador del San Mateo sobre Samu y vamos a ver lo que indica el colegiado saca rápidamente el conjunto intentando buscar la picardía ahí pero lo cierto es que había habido anteriormente falta fuera del área favorable al conjunto del San Mateo que decíamos Miguel Ángel que vamos a seguir a los dos equipos canarios de máximo nivel en el archipiélago como es el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas en esta pretemporada recién estrenada por el conjunto amarillo en el bando de Pepe Mel lo estamos viendo en el bando blanqueazul pues van a tener un stage un poquito de más nivel incluso con algún equipo de primera división jugando en tierras peninsulares como es el caso del Villarreal y el Mallorca recién descendido en este caso sí y creo que los amistosos van a ir sucediéndose a lo largo de estos días vamos a ver esa falta bueno vamos a verla porque busca el gol el San Mateo defiende con todo lo que ha pitado excepción no había habido falta Miguel Ángel lo que ha pitado excepción atrás al guardameta de Unión Deportiva de Las Palmas atención que está ahí Mujica Suárez para dilucidar esta última jugada del partido con el conjunto del San Mateo ahora comentamos esa circunstancia el lanzamiento lo saca Álex Domínguez el balón que seguirá siendo para el conjunto del San Mateo intentando buscar el segundo el equipo de Juan Carlos Socorro no le pierde la cara intenta ingresar en el área centro atrás saca la saca de Unión Deportiva de Las Palmas esto también viene bien para los defensores amarillos decíamos que el Club Deportivo Tenerife también va a tener ese nivel ese stage en tierras peninsulares y que vamos a contar también aquí en Televisión Canaria van a ir sucediéndose como bien comentaba los partidos amistosos ya que tienen que ser aprobados por la Liga de Fútbol Profesional yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas probablemente se enfrente a clubes también de primera división bueno pues lo iremos viendo insisto en Televisión Canaria le iremos contando lo que suceda en la pretemporada amarilla y la pretemporada blanqueazul ahí veíamos a un histórico de los amarillos como es el caso de Juan Carlos Socorro el técnico del Pampolido San Mateo ha dado buena imagen el conjunto de la tercera división debe de mejorar claramente el equipo de este hombre de Pepe Mel que en sus primeros 90 minutos de pretemporada bueno pues ha intentado dar minutos a los jugadores que intentan ganarse un puesto en la primera plantilla de Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel 3-1 el resumen lo hemos ido haciendo a lo largo del partido prácticamente con lo que hemos visto un partido típico de pretemporada en donde lo que sirve es para ir ganando minutos en esos jugadores que intentan hacerse un hueco sobre todo el gran tesoro que tenemos que en nuestra cantera de esos futbolistas que tenemos que darle las oportunidades de que por lo menos demuestren o que se muestre que saben hacer cosas y yo creo que eso es el resumen que hago yo de este partido por un futbolista que me ha gustado muchísimo como es Paul y esperemos verlo en esta temporada en el primer equipo bueno pues vamos a ir declarando lo que sucede en esta pretemporada amarilla pero ahí están viendo las mejores imágenes de este primer partido de pretemporada que se ha saldado con el resultado de 3 a 1 favorables a los amarillos a pesar de que se adelantaba como vemos el pan pulido San Mateo en los primeros escarceos del partido después vendría el gol de la igualada de pena máxima por parte de Unión Deportiva de las Palmas lo convertía a Kirian y ya después en la segunda mitad Clau Méndez y Aridai hacían los otros dos tantos que a la postre determinan el 3 a 1 definitivo de este primer test de la pretemporada amarilla bueno Miguel Ángel será si Dios quiere el próximo viernes si la Unión Deportiva de las Palmas tiene partido definitivamente pues lo contaremos aquí en Televisión Canaria también con rival todavía por asignar en este caso perfecto muchas gracias a todos un saludo a todos los aficionados y hasta el viernes si Dios quiere pues desde Barranco Seco en este magnífico estadio esta ciudad deportiva en donde estamos nosotros llevándoles a todo el archipiélago canario esta narración de este partido bueno pues ponemos el cierre con los goles que han sido 3 para la Unión Deportiva de las Palmas 1 para el San Mateo desde aquí mucho ánimo mucha fuerza pónganse la mascarilla insisto pónganse la mascarilla lávense higiénicamente las manos constantemente y con nuestro esfuerzo el de cada uno iremos evitando que las cosas vayan a peor desde Barranco Seco que tengan una feliz tarde de viernes que tengan un feliz fin de semana sigan disfrutando el fútbol en Televisión Canaria muy buenas tardes en Televisión Canaria y con el fútbol sepultar sepultar en lastrava Gracias.